Un mismo objetivo, la superación de la pobreza. Una herramienta estratégica, el trabajo en equipo. Así, durante seis años en compañía de aliados públicos, privados, academia y la sociedad civil, pero también de cooperantes internacionales, hemos alcanzado resultados que hoy nos llenan de orgullo. Prosperidad Social, nosotros venimos desde la Fundación Capital trabajando con ello hace, creo que, siete años o más. Y lo que admiramos de su trabajo es que ha sido una de las pocas instituciones con las que no hemos encontrado que está dispuesta a asumir riesgos. Y creo que al momento de innovar y de pensar en soluciones diferentes para los problemas a los que nos enfrentamos, para los desafíos a los que nos enfrentamos, esa disposición a tomar riesgos es necesaria para equivocarse y para encontrar cuáles son las soluciones que sí van a funcionar. Llegamos a los rincones más apartados del país para impactar positivamente a las personas más vulnerables, quienes iniciaron una nueva historia con el trabajo de Prosperidad Social y sus aliados. Hicimos una alianza público-privada con Prosperidad Social en el 2013, a finales, así que llevamos cuatro años trabajando. Es un proyecto importante de la alianza público-privada, definir los proyectos y que sean proyectos de impacto para la gente. En nuestra región tenemos, por ejemplo, ya una sede del SENA funcionando, cosa que ha traído muchos beneficios para todos los jóvenes de la comunidad, de tres municipios que son los que están en el área de influencia. Con los aliados nacionales y extranjeros, suscribimos convenios de infraestructura, técnicos y de nuevos abordajes como los bonos de impacto social para empleabilidad. Y hoy, somos el primer país en la región en adelantar esta iniciativa. Prosperidad Social ha sido un aliado estratégico para nosotros. Nosotros en el último año que hemos armado el programa de bonos de impacto social en temas de empleabilidad, temas que hay mucho potencial en las regiones de crear oportunidades económicas para la gente y para eso justamente necesitan una primera experiencia en el trabajo formal, un primer puesto formal. Y hemos juntado fuerzas con Prosperidad Social, con el Big for Me y con Fundación Corona y también con inversionistas para lanzar el primer bono de impacto social en Latinoamérica. Y en ese sentido, consideramos que Prosperidad Social, de verdad, es un líder en Colombia en innovación y también entiende muy bien las realidades en las regiones. Las alianzas entre actores del sector público, privado, la academia y los cooperantes son una herramienta poderosa para generar las grandes transformaciones sociales que requiere un país en posconflicto. Bueno, nosotros tenemos un enfoque poblacional, trabajamos con poblaciones predescendientes en América Latina y en Colombia particularmente. Y en ese contexto, los territorios rurales y especialmente los predescendientes indígenas son los más pobres de los pobres. Por tanto, un aliado con Prosperidad Social es fundamental en lograr facilitar el acercamiento de las agendas del Estado en torno a esas comunidades y poder así mitigar un poco el impacto que existe hoy por el conflicto armado, por la exclusión que existe y por el resargo que hay histórico en torno a las poblaciones predescendientes. Colombia hoy es diferente, con grandes desafíos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero con entidades decididas a cerrar las brechas urbano-rurales y generar ingresos y capacidades que promuevan a los más vulnerables hacia una mejor calidad de vida. En mi experiencia he visto Prosperidad madurando, creciendo y sin temor a decir, la equivoqué, la embarré, pero tengo la capacidad, la resiliencia, si la llamamos coloquialmente, de volver a arrancar. Tres cosas fundamentales. La claridad de lo que significa mover una causa y no un indicador. En segundo lugar, el respeto que se ha ganado de trabajar hombro a hombro y ojo a ojo con el habitante real, que es a quien hemos llamado el pobre del país, que para Prosperidad es un ciudadano que merece un trato digno y respetuoso. Y en tercer lugar, la data que se ha venido construyendo. Pero quizá lo más importante es la consolidación de un trabajo en equipo y el valor de las palabras, confianza y colaboración. El gobierno colombiano reconoce hoy a la empresa privada, a la sociedad civil, a la academia, a los aliados públicos y a la cooperación internacional, porque entre todos estamos construyendo una Colombia comprometida con la superación de la pobreza en el marco de la inclusión social y la reconciliación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!